En este mundo no es lo mismo ser hombre que mujer. En la actualidad no existe ninguna sociedad en la que hombres y mujeres tengamos las mismas oportunidades. En México, las mujeres sufrimos violencias. Se estima que ocurren 350 violaciones diarias, incluyendo el 91% que no se denuncia. Dedicamos tres veces más tiempo que los hombres a las tareas del hogar y de cuidados. No recibimos el mismo salario que los hombres. Las mujeres con educación superior ganan 32% menos que los hombres con educación superior por el mismo trabajo realizado. Ocupamos pocos cargos en puestos de toma de decisión. Solo una de cada 10 presidencias municipales está ocupada por una mujer. Y la vida se vuelve más complicada si eres mujer afro, indígena o pobre. Ninguna mujer indígena ha ocupado una secretaría de Estado. Al ritmo que vamos, alcanzaremos la igualdad entre hombres y mujeres en 100 años. Aunque las mujeres somos la mitad de la población y el trabajo de cuidado que hacemos sostiene a la sociedad, tenemos menos oportunidades que los hombres. Por eso las políticas públicas tienen que considerar las necesidades de las mujeres y dirigirse a revertir las desigualdades en todos los ámbitos. Los problemas son complejos y no se resuelven con iniciativas asistencialistas. Necesitamos políticas que transformen las estructuras de desigualdad y que estén enfocadas en generar oportunidades para las mujeres y cambiar los estereotipos que las consideran inferiores a los hombres. Más allá de las palabras en campañas políticas que se las lleva el viento, urgen políticas que cambien la realidad y la vida de las mujeres. Más allá de las mujeres.